Bueno, sigamos investigando cómo se le hace daño a esta... Ay... A Robotnik... No es así... O salgo... No... ¿Ponces? Oh man... Ah, ya veo... Ya le capte, ya le capte... Creo... Oh, ya veo... No es... Tiempo limitado... En cuanto lo activo... A correrse para arriba... Otra vez... No... Para arriba... Ajá... Oh... Ya veo... Tengo que admitir que está interesante... El primer pinball plataformas... Bueno, uno de los primeros que pueda existir... Creo que... Creo que... No se basará del Sonic Pinball... O es que así era este nivel... Porque... Me imagino que obviamente es de Sonic... Este nivel... Y ahora para arriba... A lo bestia... No... Perfecto... Me voy a admitir que está muy interesante... El concepto... No... Oh... Se me olvidó... Pelotas de pinball... De... Robotnik o Eggman... No se... No... O sí... No huyas de mí... Robotnik... Bueno... Para, ya ves... Aja... wifi... Uh... Ha-ha... Muy bien... Muy bien, muy bien... Hora de pasarlo a normal Ok Voy a hacerlo de dos formas Está en una curiosidad Dice que si destruyo la cosa rara El futuro se hace mejor Voy a destruir la cosa rara aquí Y me voy a ir al futuro y voy a ver como está Y lo voy a comparar con el Y me voy a ir en la siguiente área Y me voy a ir en el futuro Raro Eso Voy a emitir que está muy interesante esto Esto de De lo del futuro Y luego Donde estaba Creo que estaba acá abajo Creo que estaba aquí abajo No, 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 no 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 Puedo amasar monedas ahí Ah, por la retaguardia Ah, ya me acuerdo Pero la estrella Me gusta Me gusta la canción Te o Puedo amasar mía ¿Puedo amasar那個 Tres Tres L ¡Hombre! ¡Ah! ¡Uy! Bueno. Ok, vamos rápido por esto del pasado. Por aquí. Pasado, divo, futuro. ¡Future! No lo había escuchado. Dice, ¡Future! ¿Un checkpoint? No lo había visto. ¡Future! ¡Future! ¡Oh! 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 Debo admitir que se ve chulo Esto Me gusta mucho Esto les digo Esta muy interesante Vamos a ver aqui Como se ve el futuro aqui Wow mano Si que se ve la diferencia Me gusta La cancion funky Soy Gail 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 Bail Y eso que no ha jugado Street Fighter Mucho Se nota mucho la diferencia Me gusta lo que lograron aqui Wow cuanto lag No llego Ah ya capto Debo hacerlo Uy Así Destruyendo al mundo Con Juan bro Si se nota mucho la diferencia Tiene aquí Una cien Una cien Tiene aquí Sip Y Y Y Y Y Y Y Oh, no ¿Tira lo mismo? Sí, dice lo mismo No, 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 no ¡Mamira! ¿Cómo hacer eso? No, 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 no Aja No, 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 no Perfecto ¿Saltó aquí? No ¿Saltó aquí? Ahí está ¿Saltó aquí? No No subes de más Perfecto ¡Vala para arriba! ¡Y para arriba! ¡Y una vez más! ¡Quídate, quídate, quídate! ¡Y yo! No, yo ¡Y yo! ¡Y yo! No, 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 no Quiero subirme para allá Perfecto ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No voy a... ¡Oh, sí que es diferente! ¡Oh, soy vile! ¡Miren mi cabezota! ¡Que sale! ¡Que la pantalla! ¡Uff! ¡Está muy interesante el nivel! ¡Muy interesante! Me gusta esa mecánica Supongo que así habrá sido en el juego en el que sale... ahora... del que habrá salido ese nivel, ¿no? ¡Bueno! ¡Ehm! ¡Ya tuvieron suficiente Juan Bro por un día! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No hay nada más cuatro videos Juan! ¿Por qué no pone cinco o seis? Porque me da la regalada ¡Gana nada va a subir cuatro! Y porque aunque me guste mucho más Robin Kingdom Fusion esto de grabarlos se me hace un poco... pesado no sé si me entenderán ¿eh? tratar de andar grabando videos tan seguido es un poco... puede ser un poco frustrante no sé pues bueno ahí nos vemos puede que sea pronto puede que sea dentro de una semana puede que sea dentro de un mes no sé eso depende de las ganas que yo traiga no me maten por favor no me maten cuídense mucho adiós no me maten